La cantante española Trinidad Montero se presentará en el Teatro Pablo Tobón Uribe el próximo sábado 26 de mayo junto al taller Aproximación al Cantante Flamenco y al recital Lo Culto y Lo Popular. Las coplas, el recorrido por los cantantes flamencos y los poemas musicalizados de Federico García Lorca harán parte de su particular propuesta. La artista ha llevado a países como Japón, Portugal, Alemania, Francia y Reino Unido sus interpretaciones como Fiebre de Ti, La Malquerida y Maldita Primavera. Chaplausos Gracias.